Por última vez, dime Melodico Callejero, Melodico Me he preguntado tantas veces que ha pasado Han pasado los días y hasta meses, yo diría Dime si hay otro hombre acariciándote la espalda Que no existe un solo beso, tampoco el deseo Ni decir un te quiero Por última vez, yo quiero que seas honesta conmigo Por última vez, necesito saber si hay alguien en tu cara Por última vez, te voy a decir que ya no lo resisto Si eres así, pues te digo No voy a continuar ese tiempo perdido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Hoy, Frank Reyes Dime que me diga si hay otro Ay, Eddy, tienes razón Algo aquí está sucediendo Por última vez, yo quiero que seas honesta conmigo Por última vez, necesito saber si hay alguien en tu cara Por última vez, te voy a decir que ya no lo resisto Si es así, pues te digo No voy a continuar ese tiempo perdido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Si estás amando a otro hombre Y a la vez, el tiempo vivido Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Ven, dímelo ya de una vez Si estás amando a otro hombre Si estás amando a otro hombre Para olvidarme de tu amor Para olvidarme de tu amor Y a la vez, el tiempo vivido Y a la vez, el tiempo vivido Si estás amando a otro hombre Gracias por ver el video.